Hola chicos y chicas como están a continuación les mostraré cómo pueden enviar archivos de gran tamaño por plataforma estos archivos pueden ser vídeos o archivos muy pesados lo haremos de una manera fácil y correcta lo primero que haremos será ingresar por nuestro navegador les recomiendo usar google chrome una vez acá vamos a ingresar a la página web del colegio unicap o unicap.org luego vamos a dar clic en la parte superior derecha donde dice correo acá nos va a salir una ventana para colocar nuestro correo corporativo y nuestra contraseña recuerden siempre hacer uso del correo corporativo este correo es asignado por unicap y termina en arroba unicap.org ahora vamos a ingresar a drive daremos clic en los puntitos que están al lado de la foto de perfil y vamos a dar clic donde dice drive a continuación nos abre una nueva pestaña con lo que sería google drive google drive es un servicio de google para el almacenamiento de archivos de gran tamaño es totalmente gratuito y cualquier persona puede acceder si tiene un correo de gmail acá nos van a salir todos los archivos que hayamos subido previamente o que el correo también lo haya hecho en este caso si ustedes no han utilizado nunca el servicio de google drive pues va a salir vacío voy a utilizar google drive para enviar un archivo o varios archivos mejor a un tutor esos archivos son archivos muy pesados entonces no se pueden enviar directamente por plataforma lo primero que debemos hacer es crear una carpetica en esta carpeta vamos a ubicar todos nuestros archivos entonces yo voy a dar clic derecho por acá en un área libre le daré clic donde dice nueva carpeta acá le voy a colocar un nombre en este caso para el ejemplo de él el nombre de actividad compruebo le digo crear y aquí me va a salir la carpeta que acaba de crear la voy a abrir la carpeta está vacía dentro de esta carpeta voy a agregar los archivos que voy a enviarle al tutor entonces yo voy a ir al escritorio y voy a seleccionar los archivos que quiero enviarle al tutor en este caso quiero enviarle estos tres archivos un archivo de word un vídeo y un archivo de powerpoint entonces lo seleccionó y los arrastró dentro de mi carpeta que acaba de crear en la parte de abajo me van a salir el porcentaje de subida del archivo recuerden que siempre es útil utilizar las carpetas cuando se necesitan enviar varios archivos a la vez entonces en la parte de abajo nos va a salir el porcentaje solamente falta subir el vídeo una vez que ha terminado de subir todos los archivos nos vamos a devolver en este caso ya me mostró que todos los archivos fueran subidos con éxito voy a volver atrás a mi carpeta en este caso la carpeta que yo acabé de crear es esta actividad compruebo en este momento ya subí mis archivos a drive ahora que tengo que hacer simplemente compartirlos al tutor voy a darle clic derecho para compartirlo entonces sobre la carpeta y le digo compartir aquí nuevamente voy a dar donde dice obtener enlace para compartir a continuación yo puedo compartir este enlace que me sale acá directamente dándole acá el permiso de editar y copiando el enlace y este enlace pues ya se lo puede enviar al correo sin embargo para que el tutor no tenga ningún problema para poder abrirlo vamos a dar en la parte de abajo donde dice avanzado y aquí vamos a ir a este apartado donde dice quien tiene acceso en este caso vamos a seleccionar la primera dice cualquier usuario de única virtual pues aquí al frente vamos a decirle cambiar y aquí vamos a seleccionar la segunda opción la que dice activado cualquier usuario con el enlace quiere decir que cualquier persona a la que yo le envíe el enlace lo va a poder abrir sin ningún tipo de problema ahora solo nos falta seleccionar acá en esta parte donde dice acceso al frente vamos a decirle aquí puede organizar añadir y ver la voy a marcar y listo voy a decirle guardar esto sería todo ya tenemos nuestro enlace para compartirlo al tutor lo único que tenemos que hacer ahora es abrir puede ser un archivo de word entonces yo tengo acá ya una plantilla creada que sería un archivo de word en el cual en la primera hoja colocamos una portada con los datos personales de nosotros y en la hoja número 2 simplemente voy a pegar ese enlace que yo acabé de copiar de drive una vez que lo tengo listo simplemente lo voy a guardar archivo guardar como lo voy a guardar en mi computador voy a guardar acá en el escritorio le digo guardar listo ya tengo guardado mi archivo con la url o sea el enlace de nuestro trabajo ahora voy a volver y voy a abrir en una nueva pestaña lo que sería la plataforma entonces ingreso a la actividad le voy a decir normalmente como hemos subido todos los archivos agregar entrega y a continuación aquí nos aparece donde podemos subir nuestro archivo entonces yo voy a subir mi archivo de word lo arrastró y lo subo y listo ya tenemos nuestro archivo de word con todos los enlaces para que el tutor los pueda abrir que lo único que nos quedaría sería guardar los cambios y esto ha sido todo está la mejor forma de poder enviar archivos de gran tamaño